Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Y yo le escribo a ella que intentamos verlo. Perfecto. Bueno, tuvimos algún corte de señal. Y estábamos hablando de la oportunidad de la marcha mundial, de la tercera marcha mundial, para unirnos en todo el mundo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en un mensaje común y con la diversidad de expresiones de todas las organizaciones que son parte de esta tercera marcha mundial. Y te preguntaba cómo se estaban organizando para recibir esta tercera marcha mundial y qué actividades están previstas de aquí a la llegada del equipo base. Bueno, te comento que cuando empezó ya el tema del anuncio de esta tercera marcha mundial, nosotros ya comenzamos el trabajo, comenzamos a articular con nuestros aliados, los contactos, las escuelas, las universidades, las personas. Y también comenzamos a hacer un bocejo de un calendario, posible calendario de actividades para lo que sería desde ese inicio. Entonces hemos venido siguiendo ese calendario. Con fechas que nosotros las tomamos algunas de las organizaciones de las Naciones Unidas que tienen, por ejemplo, algunas fechas que están hablando acerca del tratado de no armas nucleares, a veces del tratado de algunos que se refieren al tema de la paz o todo eso. Entonces, para nosotros todas esas fechas se vuelven hitos o pretextos, llamémosle, para poder enganchar a la gente en este trabajo. Entonces nosotros nos enviamos cartas a las instituciones, a las organizaciones, diciendo, miren, nosotros somos mundos sin guerras y hay esta fecha que conmemora Naciones Unidas, nosotros queremos plantear esta actividad y nosotros lanzamos la propuesta de hacer un cineforo, una charla, alguna situación. Entonces es así como hemos venido trabajando. Hemos ya hecho por algunas actividades el tema del 20 de septiembre, que fue el Día de la Paz. Hicimos una actividad hermosa en una ciudad de la frontera acá, de frontera con el Perú. Hicimos un concurso de oratoria, el rol de los jóvenes en la construcción de la paz. Fue maravilloso. Me invitaron como jueza dentro de este proceso. No está tan bien eso, no está tan de acuerdo con eso de un concurso, porque para mí todos eran ganadores, pero bueno, la experiencia maravillosa. Cuando se pone en conexión con esa nueva sensibilidad de la que nos hablaba el negro, de estos jóvenes llenos de energía, llenos de una sensibilidad increíble, hablando de paz, hablando de cómo construir esa paz. Me quedé maravillada, encantada, con ganas de más. Esas cosas dan pie para que se vayan formando más alianzas y se armen más actividades. De hecho, en esta provincia, la persona que está encargada, ya otro miembro del movimiento humanista es un maestro. Él está trabajando en el tema de la educación allá. Y él, pues, se quedó como, digamos, apadrinando todas las actividades en esta provincia. Y están, pues, se cogió como aliados a los coordinadores del Ministerio de Educación. Y hay una serie de actividades que desde esa fecha, que te digo, el 19 de septiembre, han venido haciendo gincanas, canciones, un montón de actividades que ya nacen incluso de la iniciativa misma, de los profesores que se quedan como motivados ya por estas actividades y van retomando algunas cosas ya de su propia iniciativa. Eso lo ha hecho allá en Machala y eso siguen haciendo, están en continuidad, están haciendo actividades ahí. También tenemos previsto hacer actividades en la frontera, porque tenemos amigos que han participado en otras marchas de la Universidad César Vallejo, que es en Piura, Perú. Entonces ellos nos llamaron, ellos, interesados, queremos hacer una actividad, sabemos que hay esa tercera marcha, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nosotros retomamos todos esos amigos, todos esos aliados, y es así como hemos venido trabajando. Igual, en fechas claves, tenemos el 20 de septiembre, tenemos el 2 de octubre que pasamos recientemente. Está también después del 2 de octubre. Muy lindo, muy lindo. Muchas actividades en algunos lugares, en algunos centros educativos, en algunos colectivos. Me gustó mucho, tenemos amigos aquí en nuestro país, tenemos la región de la sierra, el oriente, la región costa y la región insular. En la región del oriente tenemos otra amiga de nosotros, y ella también está haciendo actividades maravillosas en centros culturales, en temas educativos. O sea, estamos, para mí, yo creo que la violencia avanza, pero la no violencia también silenciosamente está permaneciendo en el corazón de muchos, de las personas que están contagiándose por esta necesidad de una cultura diferente, una cultura de paz, una cultura de buen trato y de no violencia. Es cierto eso, ¿eh? La verdad que a medida que la violencia aparece como consolidarse, también la ola de la no violencia es cada vez más grande, hay cada vez más recepción en las poblaciones sobre estos temas, y nos pasa a nosotros aquí en Argentina, y por lo que hablamos a través de estas charlas, estos conversatorios que tenemos con amigos de todo el mundo, está sucediendo, ¿no? Está sucediendo que la no violencia está siendo tomada por conjuntos humanos, está siendo observada y está ganando terreno también en las discusiones cotidianas. Veo que están trabajando mucho en centros educativos, en lugares donde la educación, la no violencia, es muy importante, es muy necesaria. ¿Eso es una estrategia de la organización o se fue dando a partir de las características de los integrantes de Mundo Sin Guerra, que son docentes o profesores? Contame un poquito cómo han ido llegando a las escuelas de Ecuador. A ver, nosotros a las escuelas hemos llegado, creo que ha sido, bueno, vamos a ubicarle como en dos ejes principales. La una, básicamente, por los miembros de Mundo Sin Guerra. Los miembros de Mundo Sin Guerra que tenemos aquí en Ecuador, que son alrededor de 45, que son permanentes, más como 60 personas más que son adherentes o simpatizantes, ellos, la mayoría de ellos han sido conectados con temas, básicamente, temas educativos, formativos, son profesores de nivel medio, básico y superior de escuelas, universidades, jardines de infantes, de educación inicial. Entonces, tenemos toda esa fortaleza, tenemos toda esa fortaleza. Adicional a lo que sea, tenemos gente de medios de comunicación, tenemos gente, profesores, y tenemos mucha gente metidos en temas culturales. Entonces, eso, pues, para nosotros es las herramientas que nos permiten ir conectando más personas y, sobre todo, avanzando en algo que es súper necesario, que es el tema educativo. La educación en la no violencia. Perfecto, así es. Entonces, nosotros, como te decía, nosotros mantenemos estas fechacitos. Ahora, la próxima fecha, después de este 2 de octubre, se nos convierte el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia a la Mujer, que tenemos algunas actividades programadas. Tengo la invitación de una universidad para participar en este evento también. Voy a estar como ponente dentro de un evento que va a ser latinoamericano en una universidad, y vamos a hablar del tema de la no violencia, precisamente. Yo voy a hablar del tema de la cultura de paz. Y, paralelo a eso, también tenemos actividades en la ciudad de Manta, donde tenemos una organización fuerte de Mundos sin Guerras. También tenemos en Quito, tenemos en El Puyo, tenemos en Machala, estamos conectando gente en Loja, aquí en Guayaquil, y en algunas otras provincias. Entonces, pues, en ese intento maravilloso de hacer este trabajo, estamos aprendiendo muchísimo, también a veces hasta nuevas formas de llegar a la gente. Entiendo perfectamente. Y cuéntame, ¿hay integrantes de Mundos sin Guerras Ecuador en el equipo base de la Tercera Marcha Mundial? ¿Hay gente que en este momento está recorriendo Centroamérica que pertenecen a Mundos sin Guerras Ecuador? Sí. Sí, sí, exactamente. Eso creo que estaba en lo que te comentaba antes, y se cortó la comunicación. Ah, bueno. Diciendo que eso es una de nuestras fortalezas. Nosotros hemos estado como muy activos en todo lo de las marchas mundiales. Estuvimos en la primera marcha con delegación, en la segunda marcha con delegación, en la centroamericana con nuestra delegación, ahora en la Tercera Marcha Mundial con nuestra delegación, y nosotros también fuimos los encargados de armar la marcha sudamericana. Entonces, pues, el tema de las marchas como que se nos ha convertido en una bandera de Mundos sin Guerras Ecuador. Entonces, estamos muy, muy contentos. Tenemos una delegación muy potente allá, que justamente están en El Salvador en este momento. Nos tienen informados, han hecho casi diario temas de artículos de prensa, de todas las cosas que van realizando, de la experiencia que van teniendo. Para nosotros es maravilloso poder ser parte también de este proceso, de estar en cada una de estas marchas, y de hacer que esto, sobre todo, como hemos dicho desde un principio, permanezca en el tiempo y guarde ese bonito tono que vamos manteniendo. Bueno, Silvana, quiero agradecer esta charla contigo. Te cuento que acá en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, desde hace 14 años, desde el comienzo de la primera marcha mundial, al año siguiente, pusimos en marcha la Semana de la No Violencia, entre el primero y el 7 de octubre, para actividades muy diversas. Y este año, en apoyo a la tercera marcha mundial, estamos comunicándonos con todos los amigos y amigas de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, es decir, tratando de informar, a través de esta red social, todo lo que sucede en la tercera marcha mundial. Así que nos gustaría, si quieres, que nos hagas un saludo para todo el colectivo por la No Violencia de Mar del Plata, desde Guayaquil, para esta décima cuarta Semana de la No Violencia Mar del Plata 2024. Bueno, Osvaldo, gracias por la oportunidad de invitarme a este espacio que ustedes han generado. Me parece maravilloso el tema de poder aprovechar de la tecnología y poder realizar estas conexiones con todos los amigos que se encuentran en tantas partes en el mundo, que de otra forma capaz no sería imposible llegar a ellos, pero estamos interconectados gracias a la tecnología. Y gracias a eso quiero mandarles un saludo, un abrazo fuerte, y unas felicitaciones por el maravilloso trabajo que ustedes también mantienen allá en Mar del Plata, por todo eso, yo he seguido muy de cerca el tema del arte que ustedes van desarrollando por la No Violencia, que es una estrategia también maravillosa para poder trabajar precisamente, esto de establecer a la No Violencia Activa como una metodología que ya tendría que de alguna manera ya estar, y espero y aspiro, que esté dentro de nuestra legislación algún momento y dentro de la legislación de todo el mundo, de que pueda tomarse el tema de la resolución de conflictos de una manera pacífica, de una manera no violenta, y que puedan existir las herramientas necesarias para poder llegarlo a ser. Creo que nosotros, al igual que ustedes, venimos trabajando en este proceso, porque de alguna manera hemos visto en nuestra propia vida cómo ha ido avanzando este proceso, de cómo nos hemos ido transformando en este camino. Gracias a ustedes por esa permanencia, gracias por todo ese trabajo que realizan, por tratar este intento de tratar de conectarnos, de informarnos, de comunicarnos, por dejarnos de este tema de la indiferencia y hacer posible cosas que tienen una proyección grandiosa hacia esa nueva sensibilidad que aspiramos, hacia ese nuevo mundo que esperamos, en el cual pues podamos cada uno poder sentir que somos parte de una construcción, una construcción que es querida, que es sentida, y que sobre todo nos va dejando un registro de conjunto, no solo de individualidad, porque generalmente hay muchas personas haciendo muchas cosas buenas alrededor del mundo, pero ustedes lo que están haciendo ahora, como Mundo Sin Guerras, allá en Mar de Plata, me parece maravilloso, el apostar al conjunto, el apostar a la unidad, el apostar a la construcción, es maravilloso, entonces mis felicitaciones, mis abrazos, mis saludos a todos estos amigos militantes, activistas, porque eso es lo que somos los humanistas, somos activistas de la no violencia, somos altamente activos, no somos estas personas que nos estamos quietitas, somos personas que de alguna manera algo movemos, nos estamos moviendo, un abrazo enorme y mucha paz, fuerza y alegría para todos ustedes. Igualmente para vos, acá estamos Miriam, está Carlos, que es el artista que está pintando este cuadro, con la marcha mundial por la paz y la no violencia, y en nombre mío también, y todos los integrantes del colectivo por la no violencia, te agradecemos muchísimo Silvana, y mucha paz, fuerza y alegría para vos, y para todos los amigos de Mundo Sin Guerras Ecuador, y seguimos en contacto, de acá hasta el 5 de enero, en el cierre de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. Gracias. Y esperemos Osvaldo, Miriam, Carlos, que podamos darle proyección a esto, y tal vez hacer algo, algo diferente, tal vez, estas marchas también resultan como una iniciativa, o algo que nos, que nos despierta, alguna idea, alguna idea, ahí media descabellada, pero a la vez maravillosa, entonces sigamos conectados, a ver qué más podemos hacer. Después de la tercera marcha mundial, algo más tenemos que crear. Así es. Un abrazo enorme. Intercambiemos, intercambiemos, que en este intercambio se va a enriquecer todo lo que hagamos allá y acá. Muchas gracias, buenas noches para ustedes. Buenas tardes para ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande y paz, fuerza y alegría. Igual para ustedes, paz, fuerza y alegría. Gracias.